Y nos fuimos integrando a los vikingos por afinidad, lo diría yo. Donde después se organizaron las comunidades juaristas y luego el Frente de Estudiantes Revolucionarios. Y pese a que no había intelectuales, a que no había una ideología muy formulada, sí se crea esa sensación de orgullo de que nosotros nos enfrentamos y no nos doblamos. Nos radicalizamos, una cosa exagerada, cuando a los dos meses asesinan a Nulfo. Y sí recibí entrenamiento militar y sí portaba un arma cuando me detuvieron. Y entonces se formó el FED, yo sufragué los gastos. La lucha ya no era con los de la FED, porque pues ahora los que andaban detrás de nosotros eran los policías. Fundadores de las FRAP estuvieron en el FED, gente que estuvo en la Unión del Pueblo proviene también del FED y gente de la Liga Comunista el 23 de Septiembre también se gestó en el FED. Porque nos aventamos en una ofensiva a la cual no estábamos aún preparados. Pero de la Liga, digamos, estamos hablando de una organización que pudo tener 2.000 personas, 2.000 jóvenes armados. El 73 hubo acciones que preocuparon al Estado. Ningún guerrillero quisiera ser guerrillero armado. Me prestaron una pistola 38 Super, me acuerdo yo que talla unas cintas de esa electricidad para sostener las cachas. Y hasta eso me dieron. Y ya me dice el muchacho, no señor, no me dispare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ellos se les conocería como los vikingos. En sus inicios, los vikingos surgen sin ninguna finalidad más que la de socializar como un grupo de barrio. Muchos de sus integrantes provenían de pueblos cercanos con fuertes lazos familiares. Es por eso que los vikingos heredan esa fuerte unión que caracteriza a la gente del campo, donde defender a la familia es sinónimo de sobrevivencia. Ese sería uno de los rasgos que los distinguiría de entre todas las pandillas al momento de defender sus calles. Con el paso del tiempo, lograrían tener el control de diferentes barrios de la ciudad. Como sucede en la mayoría de las pandillas de barrio, que uno busca identidad. Y me sentí bien, me sentí bien, porque combinaba la vida comunitaria del barrio con valores muy cercanos a los míos, porque San Andrés, buena parte de los vikingos, no todos, fueron parte de los hijos de la migración de la campo a la ciudad. El barrio San Andrés era como un espacio donde nos juntábamos, donde la novia, vemos a la novia, en la noche, nos divertimos. Y era como un espacio de solidaridad también, porque era más de protegernos también, porque vivíamos tres, cuatro cuadras, en tres, cuatro cuadras había otro barrio, todos nos conocíamos. Éramos hijos de campesinos, inmigrantes y obreros, en el caso particular de un obrero guerrilero, pero pequeños comerciantes, muchos plomeros, albañiles. Las calles, cuando habitamos el barrio de San Andrés, todavía no tenían ni siquiera el batiente de la banqueta. Para mí, pues fue lo que me dio una entidad que no sentía, pues sentía fuera de este mundo. Y yo me encaminé una vez, oí hablar de ellos, me encaminé una tarde ya sea con ellos, me recibieron diez jóvenes, no mal recuerdo, de 15, 18 años. Y me aceptaron bien, volví, y me integré a ellos con el alias de Pepe Melenas. En San Andrés había jóvenes con esas características, que traían esos valores del pueblo, del pueblo sencillo campesino, y que estaban buscando por hacerse un lugar en la ciudad, y que además teníamos otro rasgo, queríamos estudiar. Salvo alguno que otro vago, la mayoría estudiábamos, eso es fundamental. Por tanto, teníamos identidad. Afortunadamente tuve una familia un poco contradictoria. Por un lado tuve una, uno, al lado del padre, casi todas sus parientes, pues eran de tendencias comunistas. Y por el lado de mi mamá, todos sus parientes, pues eran muy religiosos. Hijos de campesinos, de padres que no fueron a la escuela, ahí fue más o menos mi contexto en el cual vivía, junto con parientes míos que finalmente fueron parte de... fundamental en mi ingreso al movimiento revolucionario. Estábamos en la secundaria, yo estaba en la secundaria, y ahí conocí a uno de los líderes vikingos, Flavio, y me empezó a invitar, me gustó, yo andaba con una crisis familiar por la muerte de mi hermano, y por muchas otras razones. En el barrio de San Andrés empezamos a participar en nuestras respectivas escuelas, en nuestras sociedades de alumnos. Por razones de vecindad, había una identidad plena entre varios barrios y varias colonias del Oriente Citanino, que teníamos como reunión central el barrio de San Andrés, el jardín de San Andrés. La mayoría eran estudiantes, otros eran trabajadores. Se politiza esa pandilla y empiezan a participar en elecciones estudiantiles, precisamente, en secundaria. Y mucho estaba integrado el grupo de los vikingos, también por una necesidad de defensa territorial. Mi familia, mi papá tenía dos escuadras, una 380 y una 38 super. Y no me agradaba porque él, pues, las tronaba cada rato, y eso a mí me espantaba. Pero sí llegué a tener una 32 escuadras. Pues era el tema de ese tiempo. Como de, traías un cohete, pues ya, pues es más respetar y todo eso. Y se ocupaba de repente. Porque era un mundo de pandillas, la realidad. El temperamento de los vikingos que no se rendían, que eran buenos para la pelea. Porque, bueno, sí éramos buenos para la pelea, eso sí. Y que nos enfrentábamos al exterior, a los otros. Y los otros eran los, insisto, no eran de otros barrios. Sí, los otros barrios había que establecer las hegemonías. Pero el enfrentamiento era con el otro Guadalajara. Con el Guadalajara que no nos aceptaba. Lo que sí recuerdo que había muchos plomeros, gente que se dedica a vaciar el fierro en el barrio. Y alguien usó, o entraron a usar algunos amigos, hebillas de pantalón con la cabeza de un vikingo. Y ahí empezó quizás a surgir, porque no creo que ella se haya debido a ninguna película, ni menos al parecido físico, por el que nos decían los vikingos. Diversos maestros y líderes se dan cuenta del potencial de los vikingos y los integran a la política estudiantil, en un intento de competir por el control de las preparatorias y facultades. Solo que para eso tendrían que pedir su registro como candidatos a la FEC, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, el organismo que controlaba la vida estudiantil de la Universidad de Guadalajara y del Estado. Los vikingos formaban un grupo muy fuerte que resultaba atractivo para quienes tenían intereses de poder en los ámbitos estudiantiles y políticos de la ciudad. Es por eso que al irse integrando poco a poco en las escuelas como alumnos, las inquietudes de los vikingos comenzaron a evolucionar. Lentamente se crea una nueva conciencia como grupo. Así es como entran en contacto con los estudios de las ciencias sociales y el marxismo. En la Ruta 66, en el Vero de la Ruta y en San Andrés, en San Onofre y en San Juan Bosco, éramos estudiantes que queríamos, además de estudiar, participar en el ambiente estudiantil, en la política estudiantil. Y empezamos a tener algunos conflictos. Había desacuerdos y había cierto ambiente de repudio. De alguna manera los vikingos pues eran parte de la FEJ. Era un grupo de la FEJ, es la verdad. Pero era un grupo que no estaba muy a favor con todo lo que decía la FEJ. Por otro lado estaban grupos de izquierda, algunos en relación a nosotros, los comunistas, en la universidad, que también tenían algunas escuelas. En ese entonces donde dominaban los comunistas eran casi todas las escuelas del Politécnico. Los vikingos dominaban en casi, en muchas secundarias. Y tiene que ver con la estructura corporativa que había en el sistema de secundarias, preparatorias y facultades. Era un control corporativo, muy autoritario, muy priista. Y estaba la FEJ. Por tanto, íbamos pasando de grupo en grupo, de grupo, de tribu en tribu. Digamos, las tribus fejistas, los Moraluna, Valderas, Alfaro, en fin. Íbamos brincando de grupo en grupo buscando un acomodo que era imposible. ¿Por qué cuestionaba de raíz las reglas del sistema? En realidad teníamos inquietudes y nosotros buscábamos la democracia y protestar por las cosas que veíamos mal. En realidad nosotros no buscábamos ni el comunismo ni cosas por el estilo. No los eliminábamos completamente. Buscábamos la democracia. Y en el caminar nos encontramos a gente que ya venía con disgusto del Partido Comunista. Y ellos ayudaron a nuestra capacitación. Uno fue el grupo vikingos ubicados únicamente en San Andrés, que se juntaban en el parque. Otro fueron los vikingos como conglomerados de varias pandillas en la ciudad, en una segunda etapa. En una tercera etapa los vikingos apoyaron a un candidato a la presidencia de la FEC, al arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa, que era un candidato débil, porque había perdido gente frente a un candidato carismático, que era Montialberto y Serrano. Entonces los miembros de los grupos más duros los secuestran por varios días, los golpean ahí en el Cerro del Tapatío y los sacan de la jugada. Al no estar el candidato a la presidencia de la FEC apoyado por un núcleo duro que le diera protección y que le hiciera imponerse a los desafectos, Zambrano se hizo de relación con los vikingos y estos vinieron a ayudarles para protegerlo a él y hacer la campaña política por la presidencia de la FEC. Entonces ellos empiezan a distanciarse un poco de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Y es importante decirlo, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, cuando los vikingos participaban dentro de sus filas, fueron utilizados como grupos de choque. 1968 fue un año donde se concentró la gran revolución cultural, económica y política de la década. Los estudiantes se revelaron casi al mismo tiempo en diferentes partes del planeta. Alemania, Francia, Estados Unidos y por supuesto México. El 68 me cambió la vida, que yo iba representando a los vikingos en la misión con la FEC que íbamos a Bulgaria. Pero estuve dos semanas viviendo y participando en el movimiento estudiantil. Lo que observé, yo llegué a la Ciudad de México el 25 de julio. El 26 empieza el movimiento, yo no me voy y me quedo hasta mediados de agosto. Y me remueve absolutamente todo. Porque yo era un pandillero sin educación, vamos, eso es lo que había leído, lo que me caía en las manos, pero sin ningún método. Sí entendía que en Guadalajara había que enfrentarse a los fejosos porque nos querían, no nos querían reconocer y nos querían excluir y si nos veían nos golpeaban, si nos dejábamos, en fin. Y cuando me entero, pues que en ese momento los vikingos titubean y no apoyan al movimiento del 68. También lo comprendo, porque el movimiento del 68 no tenía raigo, salvo algunas facultades, no prenden la Ciudad de Guadalajara. Cuando me entero que golpean a los líderes estudiantiles que iban de México y los expulsan, me sentí incómodo y me retraigo. El movimiento del 68 era una cosa lejana, pero sí había núcleos muy afines al movimiento del 68, que eran los grupos del Partido Comunista. A nivel de la Junta Comunista, pues lo que hacíamos eran eventos en la calle para tratar de difundir ante la población. Eso que considerábamos era la verdad. Le llamábamos mítines relámpago, porque, por ejemplo, para llamar la atención de la gente, algunos compañeros se ponían a cantar alguna canción, casi siempre canciones que en aquel entonces le llamaba de protesta. Otros nos dedicábamos a botear, otros se dedicaban a repartir volantes. Y había alguien que estaba vigilando a ver si había necesidad de correr. Muchas veces teníamos que hacer eso porque venía o el Servicio Secreto, la Policía Municipal o la FEG. La FEG en sí como paquete y directamente desde Carlos Ramírez Ladevich se hizo una reunión donde se explicó que este era un movimiento dirigido por la CIA, el movimiento estudiantil, y que él notó que había columnas de autos del mismo color con antena y que ellos eran los que dirigían la marcha paralela a donde iban los autos. O sea, él salió con esa idea muy rara, muy anticomunista, para explicar el movimiento del 68 y de ahí por qué la UDG y la FEG no participarían de ese movimiento. Los movimientos guerrilleros siempre han estado presentes en la historia de México. Algunas células de la sociedad han demostrado su inconformidad con el sistema político, organizándose para buscar una nueva y mejor alternativa, como lo hicieron el sector agrario y el obrero durante los años 60 y los 70. Aquí, en la Ruta 66, a finales de la década de los 60, los vikingos ya habían logrado el control urbano de 14 barrios, incluyendo la zona de Chaparita, y habían captado la atención de otras organizaciones político-ideológicas de la ciudad, como las Juventudes Comunistas y otras organizaciones masonas. Los vikingos buscaban pertenecer al movimiento estudiantil, buscaban identidad política, querían formar parte de todo, pero sin perder el ánimo de la pandilla. Nos inquietamos tanto que consideramos que era necesario organizarnos y formar las Juventudes Jualistas de Jalisco. Las Juventudes Jualistas de Jalisco se forman en el año de 1967, y ya empezamos a participar con fines netamente culturales. Dentro del aspecto político, en ese tiempo, si nos acordamos, iba ya directo a la presidencia el yerno de Juan José de Guadalpezuna. Entonces los hijos de él comenzaron a promoverse aquí, y aprovechando esa serie de situaciones de tipo político-estudiantil, comenzaron a jalar gente, los vikingos, para ciertas reuniones, lo que posteriormente dio origen a las Juventudes Jualistas. El ala intelectual eran los juaristas, de hecho buscaban mucho a mi papá, mi papá los apoyaba, pintaban escuelas, organizaban cursos, conferencias, etc. Esos eran los juaristas. Yo tenía contacto con ellos indirecto, porque un primo mío era de San Andrés, Héctor Zuno. Pues él me presentó a Albón, y él me presentó a Óscar Astorga, Flavio, y en una ocasión ellos me nombraron su presidente, sin ser yo parte de él. Y se me hizo muy raro, ya era candidato a Echeverría, dije, pues quieren buscar ahí por algo, pero anden después, voy a ser su presidente. Y después me enteré, que habían tomado decisiones sin consultarme, y les dije, ¿saben qué? Gracias, no puedo ser, no soy parte de esto. Nos inquietamos tanto, y el compañero Flavio por ahí consiguió, en una entrevista que tuvo con el maestro Zuno, que era presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Guadalajara, que nos prestara el auditorio Plutarco Elías Calles. De ello se dijeron muchas cosas de nosotros, pero nada más falso. No pretendíamos, ni jamás pretendimos ser PRIistas, jamás pretendimos ser PRIistas. Le aceptamos al maestro Zuno, el auditorio Plutarco Elías Calles, porque no teníamos otro donde hacer un acto donde copiáramos más de 400 gentes. Hubo intentos de algunos líderes, o de algunos cuadros de San Andrés, por incorporarlos al PRI por medio de las juventudes guaristas. Vamos a decir que se establecieron las condiciones como para tratar de tomar el poder en la Universidad de Guadalajara, y esto se da curiosamente cuando se declara como presidente electo a Luis Echeverría Álvarez. Yo lo puedo asegurar de Pedro Campaña, dijo que habló con Andrés Zuno, y que Andrés Zuno le prometió, le prometió y le aseguró que contarían, o contaríamos, en caso de que nosotros hiciéramos un movimiento y retáramos a la Universidad de Guadalajara, a que habría unas elecciones libres. Nosotros partimos de eso como si fuera una verdad. No nos gustaba mucho el ser juventudes guaristas, nos gustaban las vikingos. Pero mirábamos el interés y la necesidad de hacerlo, puesto que nuestros líderes así lo habían definido por el propio interés de los vikingos. Ya empezaban las tensiones, entran los uno, en ese momento 69 y 70, digamos. Después del 2 de octubre, sí sé que llegan, porque seguía en relación con mis viejos amigos, porque eran mis amigos de barrio. Yo me veía con ellos y hablábamos y me contaban. Me decían, vente, se va a poner bueno, ahora sí vamos a ganar, les vamos a arrebatar. Y yo decía, no, no, es que simplemente no estoy convencido. No, grupos de inconformes que había dentro de la universidad, dentro de los estudiantes, empezaron a buscar los líderes de uno y de otro grupo. Me buscaban, obviamente, los juaristas, que eran el ala, digamos, de estudiantes, de los vikingos. Por otro lado, me buscaron los de lo que se llamaba el Ateneo, que era Ricardo Rodríguez, Manolo o el Clark. Y me buscaban los del FESO, en fin, y se empezó a establecer la posibilidad de participar en las elecciones. Los líderes de los barrios eran gente como Arnulfo, como el Petro, como el Tenebras. Después vinieron gente como el Clark, como los Campaña, y con ellos fuimos creciendo. Ellos llegaron un poco después de las juventudes juaristas. Ellos venían ya con una idea avanzada y tenían una idea clara de lo que era el movimiento, del cambio, el movimiento revolucionario, por llamarlo de alguna forma. Empieza a incursionar líderes o miembros de la juventud comunista a nivel local a esta organización de las juventudes juaristas, como fueron los Campaña López, como fue José Flores, y empiezan a inyectar otro brío importante y político, ideológico, dentro de las juventudes juaristas. Por eso digo que fue un incubador ideológico interesante para el grupo de los vikingos. Pues ya después, en el 70, Echeverría ya era candidato. A mí se me ocurrió por qué él estaba haciendo declaraciones tronantes respecto a que ya se iba a hacer justicia y un montón de cosas. Y dije, bueno, en la Universidad de Guadalajara hay muchas cosas pendientes. La voy a invitar por medio de una carta. Y mandé una carta a la revista Siempre. Me publicaron la carta y en ella yo denunciaba el estado de cosas. Hasta que un día me entero que un grupo de estudiantes toman la casa del FESO. No me atiré mucho porque ya medio que sabía que algo iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Eso sí, no lo sabía. Cuando se comienza a fusionar ya todos los grupos, error. Porque nosotros ni siquiera sabíamos que Echeverría iba a ser el presidente de la república. Cuando está la pugna, cuando estamos en la pugna contra ellos, se da la noticia de Echeverría, de presidente. No, pues ya, ya la hicimos. Error de Andrés de precipitarse. Imprudente de tomar el FESO. Los vikingos se hicieron de fama por pelear sus territorios siguiendo un código moral basado en la solidaridad, en la hermandad incondicional y la defensa del barrio. El tener un compa que no te dejara abajo era importante. Debido a ese perfil, ellos eran la cereza del pastel que todo mundo quería. Pero aún no se daban cuenta. No, pues ya, 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 ya. No, pues ya, 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 ya. Gracias.